La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el 7 de diciembre como el Día Internacional de la Aviación Civil en el sistema de la ONU. El propósito del Día Internacional de la Aviación Civil es ayudar a generar y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional para el desarrollo social y económico de los estados y realizar un tránsito rápido y verdaderamente global de la red al servicio de toda la humanidad. Irving Salina Martínez nació en Oglo, Washington, Estados Unidos el 8 de diciembre de 1988. Conocido como Peewee, es un cantante y actor estadounidense nacionalizado mexicano. Su trayectoria artística empezó cuando grabó su primer video con Cumbia Kims titulado Sabes a Chocolate, siendo un éxito y mostrando una muy buena respuesta por parte del público. La Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción para crear conciencia contra esta falta de valores, difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla. El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la Resolución 423, invitando a todos los estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos. El 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Montañas. Es una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de las montañas para la vida, destacar las oportunidades y limitaciones en el desarrollo de las montañas y crear alianzas que generen cambios positivos en las montañas y las tierras altas del mundo. Las montañas cubren el 22% de la superficie terrestre del mundo y son el hogar de 915 millones de personas aproximadamente, representando el 13% de la población mundial. La Asamblea General de las Naciones Unidas